Estamos muy contentos de estar terminando la recorrida en la provincia Formosa de la beca que lanzó el gobierno de la provincia Formosa por expresa directiva del gobernador Gilden Frán, donde jóvenes, en este caso de instituciones terciarias, son beneficiarios de una beca de formación política donde recorren instituciones públicas y privadas, estuvieron con empresarios, estuvieron con los representantes de los tres poderes del Estado, incluso con bloques tanto oficialistas como de la oposición en la Cámara de Diputados, también lo van a hacer en Buenos Aires, porque esta tarde están partiendo para allí. Y bueno, es muy interesante porque en esta etapa de sus vidas, donde están iniciando su actividad laboral, su formación, tener la posibilidad de tener un contacto directo con los referentes políticos, con los líderes que están tomando las decisiones y que puedan recibir sus sugerencias, sus puntos de vista, en un momento muy especial de la Argentina, donde se están produciendo muchos cambios, es importante que el gobierno de la provincia de Formosa auspicie y genere espacios para ir descubriendo estos valores que por ahí, por los métodos tradicionales de la política, se hace más difícil, pero a través de una beca de formación ha estimulado de que jóvenes de las Lomitas, de Belgrano, de San Martín II, de La Primavera, de Riacho, de Formosa, estén siendo beneficiarios de esto y que mañana puedan estar recorriendo el Palacio Legislativo, se puedan estar reuniendo con los presidentes de los bloques, tanto oficialistas como la oposición en Buenos Aires, realmente es un orgullo y nos da la fuerza a quienes hoy estamos transitando funciones en la función pública, nos da fuerza saber que detrás nuestro hay una camada de jóvenes comprometidos, preparados y que quieren dar lo mejor para Formosa. Es la segunda etapa del programa Ser Líder, la tercera, ¿cuándo comienza? Bien, Ser Líder es una beca que se dividió para jóvenes de los colegios secundarios, de los institutos terciarios, que son los que hoy están yendo, y en noviembre se abre la convocatoria para los universitarios.